Nos encontramos en la Cruz Roja Colombiana, seccional Cundinamarca y Bogotá, realizando una jornada de identificación con sus más de 100 colaboradores, sumándose a la era del siglo XXI de la Rehistoría Nacional. Bueno, esta jornada para nosotros de la seccional es muy importante porque estamos dando la oportunidad para que todos nuestros colaboradores puedan entrar en la era digital, lo que nos va a facilitar muchos trámites, lo que va también a evitar suplantaciones. Me siento como más tranquila, que ya sé que no voy a tener que estar pensando si me quedó la célula, que si me van a, en algún momento me requieren información y no tengo que devolverme a la casa por mi célula. Me pareció una idea interesante, a la vez de que podemos identificarnos ante las autoridades en donde estemos con lo que solemos cargar, que es nuestro celular. Gracias. 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 Gracias.